Tenemos pendientes, hay algunas televisiones que están interesadas en saber muchas cosas de las que yo sé. Hay incluso alguna revista y varios periódicos centralistas de España. Nuestro segundo pase, nuestra segunda opción va a ser dar una rueda a presa a Madrid, en breve, 10-12 días. Y luego haremos lo que haya que hacer, si hay que ir a platos, ir a platos, y si hay que vender todo esto al que haya que vender, lo venderemos. Pues porque creemos primero que es una injusticia hacia nosotros y en segundo lugar hay cosas que yo no voy a aceptar. Os voy a dar un dato, alguien me preguntará, ¿y qué tiene que ver Vidarte en esto? Mira, para los que no saben que esto es una cosa importante, en el año 2007, el señor Iñegui Borruchaga me presenta un contrato en el cual Aitor Totóricagüena, actuando en calidad de administrador de la empresa, Asegarce, le hace una proposición a Aspe, en la cual yo me quedo con Asegarce y Vidarte se queda por supuesto con Aspe y nos hace una proposición de 10 años, un contrato de 10 años. Estamos hablando de unas cifras que rondan los 2 millones y medio de euros al año, más una subida de IPC. Yo me reúno con Vidarte y Vidarte me dice que sí. Eso suponía que todos los derechos de la pelota se quedaban a nombre de Bainet. Incluso perdía los derechos de TV, si luego lo revendía Asegarce, pues era cosa de Asegarce. Vidarte me da la mano y me dice que sí y luego se echa para atrás. De cualquier manera, yo hace 3 semanas, 4 semanas me reúno con Vidarte y le digo lo que está pasando. Y le digo que todo esto puede salpicar a personas ajenas. Porque de cualquier manera, él está involucrado con Asegarce en todas sus acciones y al final el perjuicio que está teniendo Master High, y ya no voy a meter en la herramienta porque ya eso será para otro día, y de cualquier manera él me traslada que él va con Iñaki Buruchaga donde haya que ir. Bueno, al día de hoy, como te digo, tengo todos los documentos aquí, contratos, compraventas, todo lo que hay aquí. Y antes de pasar a que si queréis hacer algunas preguntas, solamente deciros que, como he dicho en un principio, no es plato de mi gusto, pero lo tengo que hacer y vamos a hacer todo, todo lo que sea oportuno para que este contrato se cumpla en todos los puntos en los que está escrito y además en todos los puntos en los cuales yo acordé de palabra. Pero como no tienen ninguna intención, por lo que he visto los últimos 3 meses, pues nosotros tendremos que buscarnos la vida por otro lado. Y el buscarnos la vida por otro lado, como ya os he dicho, puede llevar a un follón tremendo. Aquí va a haber gente involucrada en todo este tema, como son apostadores, corredores, administradores de empresas y muchas y muchas de las cosas porque, como ya os he dicho, hay un dossier muy, muy extenso el cual no va a tener ningún impedimento en sacar adelante siempre que no se cumpla única y exclusivamente el contrato y por el cual se firmó el contrato que tenemos en vivo. Y si no gestionamos este contrato, como tenemos que gestionarlo, pues gestionaremos otras cosas de otra manera. Aquí hay gente involucrada, aquí hay gente involucrada que quizá no sepa toda esta historia. Yo creo que el único que sabe toda esta historia es Iñaki Boruchaga. Creo que sus socios no saben de qué estamos hablando. Sea Carlos Sarguiñano, sea Pedro García. Pero yo estoy a disposición de explicarles exactamente de qué estamos hablando.